Hiciste el cambio de Jerez de la Frontera aquí a Barcelona. ¿Cómo ha influido eso en tu música? ¿Ha influido en la composición o cómo ha ido? Pues mira, la verdad que de estar allí en Jerez haciendo música, estar aquí en Barcelona ha cambiado bastante. Bastante porque yo aquí no, me siento como en casa, pero no es lo mismo. Estar en tu tierra. Yo encantaría vivir en mi tierra y poder hacer la música y poder estar viviendo al lado de mi familia y todo el rollo. Pero, ¿qué pasa? Que es lo que hemos hablado antes. Claro. Movimiento, estamos en Madrid, en Barcelona. Sí, sí, sí. Y es curioso que allí en Jerez de tan grande que es eso no hay apoyo, tío. Porque la música que se escucha y la música que se apoya que se promociona en esos sitios es más tradicional. Aparte que allí, yo qué sé se están peleando por tres mil visitas, tío. Madre mía. Yo tengo tres mil, tú tienes dos mil y yo soy mejor que tú. No, eso no es así. Ya. Si tú tienes tres mil y yo tengo dos mil vamos a juntarnos y hacemos cinco mil, ¿sabes? Ya, por lo menos. Claro, es lo que yo pienso, ¿sabes? Y yo qué sé, si venimos del mismo sitio ¿qué más te da? De compartir una música que vale, que si no te gusta respecto a tu opinión no me la compartas. Pero siendo mi colega o lo que sea que dice sí, yo te apoyo, hermano yo te apoyo, yo te apoyo y después no hay nada. Pero al final al final eso es algo que me dijo un un creador de contenido que lleva un montón de años y Tofon de aquí se le saluda también es un tío duro y me dijo que los 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 amigos tuyos no son tus fans no son tus seguidores los amigos tuyos son amigos tuyos y te van a decir de boca sí, hermano, está muy guay pero no te van a apoyar no van a pagar una entrada si tú haces un concierto te van a pedir que entres gratis y esas cosas porque son amigos tuyos al final si no son seguidores tuyos lo que tú tienes que hacer es seguir trabajando para llegarle a los que no son amigos tuyos ¿me entiendes lo que te quiero decir o no? para que venga uno un amigo de un amigo tuyo y le diga este está duro y que tu amigo diga hostia, pero este es mi amigo ¿me entiendes lo que te quiero decir o no? que a ellos le llegue de otro lado ahí es cuando estás trabajando duro, hermano que ahí es cuando le están metiendo ahí es cuando se ve claro, tío entonces el cambio que hiciste de Barcelona aquí has hecho colabos y cosas así bueno, he visto que estás con el CJ y con el Juanma Rodríguez y eso, ¿no? mira, yo empecé bueno, en la música empecé yo con un chavalillo de Yejeret que era colega mío lo que pasa que cuando yo dije de hacer música como que puse una pared por medio ¿sabes? y ahí dije yo ¿por qué puse una pared por medio? como que él hace música y ahora su colega se mete a hacer música y como que no no le gustó, ¿no? no, no no le gustó no le sentó bien entonces yo ahí corté por lo sano me busqué otro rollo otra movida me busqué otro productor di con un estudio allí en Jerez que allí donde conocí a Juanma yo a Juanma lo conocía de antes pero en la música realmente lo conocí por ahí después ese estudio hizo una pachanga rara y esa pachanga resultó que Juanma se fue yo me fui detrás suyo y ahí empezamos a hacer música en casa de un coleguita nuestro Jechin y tirando, tirando, tirando hasta que apareció Christian Christian tiene familia allí en Jerez el CJ buscó a Juanma en su tienda que Juanma tiene una tienda allí en Jerez ¿de qué? de ropa anda que no, ya ves y lo buscó por allí y le dijo a Juanma del tirón que se viniera para el estudio de la casa allí a probar y todo el rollo allí nos conocimos y el Christian se lo dijo claro dijo hermano aquí en Jerez estás perdiendo el tiempo vente a Barcelona claro que hay que echar movimiento claro claro hay el movimiento aquí el movimiento está más caliente ¿sabes? Barcelona, Madrid y el movimiento está más prendido y ahí fue cuando Juanma decidió venirse con Christian y yo me quedé allí un par de meses vine probando vine dos semanas después de las dos semanas vine un mes y ya después del mes digo me quedo aquí ¿dónde te estás quedando aquí? ¿dónde estás recibiendo? a día de hoy estoy en San Vicente sí en San Vicente del Sol San Vicente del Sol vale, vale pero yo ahí llevaré casi dos meses ah, bueno pero antes vivía en el estudio hermano ¿qué dices? ¿el estudio del Juanma? literalmente vivía en el estudio del Juanma literalmente bueno, Juanma tiene ahí el estudio donde lo tiene el en hospital el digi donde lo tiene bueno, sí, sí, sí y ahí me quedaba yo con shortcito en el suelo vaya o el sofá o lo que fuera todo lo que sea por la música hermano luchando detrás de un sueño hermano yo me he pegado cuatro meses durmiendo al lado del micro ¿sabes? que Juanma más Juanma desde que llegó empezó a dormir hasta que a día de hoy se estabilizaba encontró su casita hasta con su mujer ahí bien, tranquilo ya a ver, sí, sí y poquito a poco pero la verdad que sí la verdad que detrás de la música hermano un día hay que traerlo Juanma ¿tienes de una historia? a ver si un día venimos los tres escucha a Juanma y yo y hacemos algo guapo y no me fuiste sincera no quiero que la llera bro pero se lo merece por la C-17 te copié bien colocado tus besos ya no me quieren baby te dejé de lado pero te pienso por la madrugada tu pique te me mola y con un roncola te entraría con un hola para que me diese pola tengo espacio en la cartera ya ¡Gracias!